Prepárese amigo suscriptor, porque para el año que viene el gobierno colombiano trae un paquete de beneficios dentro de su programa de gobierno para la compra de vivienda de interés social. ¿Cómo puede usted acceder? ¿Cuáles son los requisitos? Lo invito a que se quede hasta el final de este video y despeje las dudas sobre la compra de vivienda en el 2020 y de qué forma puede hacer realidad su sueño de comprar casa en Colombia. Esta es una excelente noticia para quienes desean comprar vivienda en Colombia para el año 2020. A través de un documento oficial del COMPES ha informado desde el Gabinete de Infraestructura que dirige el presidente Iván Duque reza que a través del Consejo Nacional de la Política Económica y Social se han aprobado recursos para el próximo año por el valor de 10 billones de pesos para una parte de la población en el país. Siga este video hasta el final y escuche cuáles son los requisitos que establece el gobierno para la entrega de los subsidios de acuerdo al salario que está devengando cada familia solicitante. Este plan de gobierno tiene como fin ponerles el sello de importancia estratégica a los programas de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación y subsidio familiar de vivienda nacional que permitan atender y reconocer la necesidad de acceso a una vivienda digna de hogares de distintos niveles de ingreso y contribuir a una dinámica favorable del sector edificador y los actores involucrados. El primero de estos programas otorga coberturas a familias con ingresos de hasta 8 salarios mínimos, es decir, 6,6 millones de pesos que adquieran crédito hipotecario y operaciones de leasing habitacional para la compra de vivienda de interés prioritario y de interés social urbana nueva. Este beneficio cubre 5 puntos porcentuales de la tasa para la adquisición de vivienda de interés prioritario y de 4 puntos para la vivienda de interés social y puntualmente se garantizan 120 mil cupos de los cuales 60 mil serán para el 2020 y 2022 y los otros 60 mil se distribuirán en el periodo 2023-2025. El segundo programa que recibió garantías para su continuidad fue Mi Casa Ya, que busca facilitar la adquisición de vivienda de interés prioritario o vivienda de interés social a hogares con ingresos hasta de 4 salarios mínimos. En este caso, se avalaron 82 mil 97 coberturas para los años 2020, 2021 y 2022, así como otras 96 mil 443 para el periodo 2023-2025, para un total de 178 mil 540 en conjunto. Para las coberturas de ambas iniciativas se destinarán 4,85 billones de pesos entre el próximo año y el 2025. Mi Casa Ya incluye además un subsidio familiar que se distribuirá así, entre el 2020 y 2022 se asignarán 90 mil 540 y entre el 2023 y 2025, 88 mil adicionales para un total de 178 mil 540, cuyo valor supera los 4 billones de pesos. Estos programas están dirigidos a familias colombianas que están en la clase media, pero el ejecutivo también tiene en la mira a los hogares más vulnerables, es decir, aquellos que perciben hasta dos salarios mínimos mensuales. Para este grupo que son aproximadamente 1,2 millones de hogares, el Ministerio de Vivienda creó el año pasado el programa de arrendamiento y ahorro semillero de propietarios con el fin de que accedan a una casa o a un apartamento. Esto por medio de subsidio familiar para arrendar por un periodo de 24 meses o uno condicionado al ahorro de 18 meses, según la condición de la familia. En este tiempo, el hogar, la familia realizará un ahorro de tal forma que se generen las condiciones completas para poder acceder a este crédito de forma formal para la adquisición de vivienda. Y así, aquellos que decidan hacer la transición a mi casa ya podrán hacer el uso del subsidio familiar de vivienda para la adquisición que ofrece el gobierno. Para este caso, el Consejo Nacional de la Política Económica y Social, COMPES, dio luz verde para asignar 80 mil subvenciones entre el 2020 y 2022 y otras 90 mil para el periodo del 2023, lo cual, según el gobierno, garantiza la continuación y la operación de este programa que contribuye a consolidar la demanda efectiva para el 2020 de vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social. El costo será de 1,5 billones de pesos, los cuales se desembolsarán en el 2020 hasta el 2027, teniendo en cuenta, en particular, el de aquellos a los que se les asigne el subsidio en el 2025. Pero miremos qué busca mi casa ya, que es el programa del gobierno para beneficiar a hogares que tengan ingresos menores a 8 salarios mínimos legales vigentes. Estos hogares podrán obtener un subsidio monetario entre 20 y 30 salarios mínimos legales vigentes para la cuota inicial y una cobertura en la tasa de interés entre el 4 y 5 puntos porcentuales, dependiendo de los ingresos y el tipo de vivienda. En el 2019 se otorgaron en total 62 mil subsidios a través del programa de Mi Casa Ya, 32 mil para la cuota inicial y la tasa de interés y los 30 mil destinados solamente a las tasas de interés. De esta forma, los hogares podrán comprar vivienda nueva urbana que deseen, cuyo valor no exceda 135 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 111 millones 795 mil 660 pesos. Pero, ¿en qué consiste Mi Casa Ya? El programa de Mi Casa Ya es un programa de subsidio de vivienda que otorga el gobierno nacional para facilitar la adquisición de vivienda nueva urbana a familias que no tienen hogar y cuyos ingresos no superan los 8 salarios mínimos legales vigentes. ¿En qué consiste? Otorga un subsidio de cuota inicial que permite completar el cierre financiero para la compra de vivienda nueva previo cumplimiento de los requisitos que establece la norma. Adicional al subsidio, se otorga al hogar el beneficio de la cobertura a la tasa de interés, que es un porcentaje de la misma y lo asume el gobierno nacional. Se ve representado en una menor cuota mensual del crédito hipotecario que el beneficiario paga a la entidad otorgante del mismo. Pero, ¿cuál es el valor del subsidio otorgado? Los hogares beneficiarios del programa recibirán un subsidio familiar de vivienda de la siguiente forma. Los hogares con ingresos menores a dos salarios mínimos legales vigentes, es decir, 1.656.232. El subsidio será para la cuota inicial de la vivienda correspondiente a 30 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 24.843.480. La cobertura a la tasa de interés está entre 4 y 5 puntos, dependiendo del tipo de vivienda. Para los hogares que vayan a adquirir una vivienda de interés prioritario, cuyo valor máximo es de 57.968.120, correspondiente a 70 salarios mínimos legales vigentes, la cobertura a la tasa es de 5 puntos porcentuales. Pero miremos para los hogares que vayan a adquirir la vivienda de interés social, cuyo valor supera los 70 salarios mínimos legales vigentes, hasta 135 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 57.968.120, hasta 111.795.660. Esta cobertura a la tasa de interés está de 4 puntos porcentuales. Miremos los hogares entre 2 salarios mínimos legales vigentes y hasta 4 salarios mínimos legales vigentes, es decir, entre 1.656.232. y 3.312.464. Este subsidio para la cuota inicial de la vivienda correspondiente será de 20 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 16.562.320. La cobertura para la tasa de interés es entre 4 y 5 puntos, dependiendo del tipo de vivienda, para hogares que vayan a adquirir una vivienda de interés prioritario y cuyo valor máximo es de 70 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 57.968.120, la cobertura de la tasa es de 5 puntos. Y para los hogares que vayan a adquirir una vivienda de interés social, cuyo valor supera los 70 salarios mínimos legales vigentes y hasta 135 salarios mínimos legales vigentes, es decir, hablemoslo en pesos, 57.968.120 y 111.795.660. La cobertura a la tasa será de 4 puntos porcentuales. Los hogares con ingresos entre 4 salarios mínimos legales vigentes y hasta 8 salarios mínimos legales vigentes, es decir, entre 3.312.000 y 6.624.928. La tasa de interés será de 4 y 5 puntos, dependiendo del tipo de vivienda. Hogares que vayan a adquirir, por ejemplo, la vivienda de interés prioritario, que supere los 70 salarios mínimos legales vigentes, la cobertura será de 5 puntos porcentuales, al igual que los hogares que superen hasta los 135 salarios mínimos legales vigentes, la cobertura será de 4 puntos porcentuales, dependiendo de los ingresos del hogar y el tipo de vivienda seleccionado a la cuota mensual del crédito hipotecario. Pero, ¿quiénes se pueden postular a mi casa ya? Los hogares colombianos que deseen adquirir una vivienda urbana nueva en Colombia y que cumplan los requisitos, las características, deben tener ingresos totales menores a 8 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 6.624.928. No ser prioritarios de una vivienda en el territorio nacional, no haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una caja de compensación familiar, no haber sido beneficiario de un subsidio otorgado por el gobierno nacional que haya sido aplicado y no haber sido también beneficiarios a cualquier título de las coberturas de las tasas de interés y también contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda o contar con una carta de aprobación de un leasing habitacional emitida por un establecimiento de crédito. Pero, ¿qué tipo de vivienda puede acceder con el subsidio de mi casa ya? Se pueden adquirir vivienda nueva, vivienda de interés prioritario o vivienda de interés social. La vivienda de interés prioritaria es aquella que no supera los 70 salarios mínimos legales vigentes, es decir, los 57.968.120. La vivienda de interés social tiene un valor superior a los 70 salarios legales mínimos vigentes hasta 135 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 111.795.660. El valor de la vivienda incluye el valor de los bienes inmuebles o inmuebles que presten usos y servicios complementarios o conexos a los mismos, tales como parqueaderos, depósitos, guardillas, terrazas, anterjardines o patios, así como el correspondiente a contratos o mejoras de acabados suscritos con el oferente o con terceros. Para todos los efectos del valor de la vivienda será el establecido en el avalúo comercial con el que cuenta el establecimiento de crédito o el Fondo Nacional del Ahorro en el momento en que solicita la asignación del subsidio familiar de vivienda. Pero ¿dónde puede solicitar el subsidio? El hogar debe acercarse a la sala de venta del proyecto de vivienda de interés social o al Fondo Nacional del Ahorro y consultar si puede ser beneficiario o no del subsidio. Una vez reciba la información positiva al respecto, debe realizar el trámite requerido por la entidad financiera para el otorgamiento de créditos hipotecarios. El programa aplica para la compra de vivienda nueva en zonas urbanas de cualquier municipio del país donde haya proyectos de vivienda de interés social para la venta. ¿Cuáles son los trámites para acceder al subsidio? Los hogares deben de seleccionar la vivienda de su preferencia, que se ajuste a sus capacidades económicas e ingresos para dirigirse a la entidad financiera de su elección o al Fondo Nacional del Ahorro. Allí deberán verificar las características de los hogares e inmediatamente se les informará si pueden ser beneficiarios o no sin postulación previas a través de una consulta en línea que hace la entidad en un aplicativo diseñado para tal fin. En caso de obtener una respuesta positiva al hogar, debe de continuar con el trámite que tenga la entidad financiera. En caso de obtener una respuesta positiva, el hogar debe de continuar con el trámite que tenga la entidad financiera para la aprobación del crédito hipotecario. Una vez aprobado el crédito de la entidad financiera, ésta se encarga de solicitar la asignación del subsidio y el trámite del desembolso. ¿Dónde se puede obtener la mayor información del programa? Pues mucha atención. Los interesados pueden conseguir mayor información en la página del Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, que es www.milvivienda.gov.co. Pero si tengo un subsidio de vivienda aprobado en mi caja de compensación, pero no lo he usado, ¿puedo postularme a los beneficios de mi casa ya? En este caso, usted podría usar el subsidio más el beneficio de la cobertura a las tasas de interés, lo que significa una disminución en un 30 o 40% de la cuota mensual de su crédito hipotecario. ¿Cómo eligen a los beneficiarios del subsidio? El programa Mi Casa Ya funciona bajo el esquema del primer llegado, primer servido y en cualquier municipio del país, en las zonas urbanas. Los establecimientos de crédito deben informar a los potenciales deudores de crédito y locatarios de leasing habitacional acerca de las condiciones de acceso, vigencia y terminación anticipada del beneficio que ofrece el Gobierno Nacional. En los respectivos extractos mensuales, los establecimientos de crédito informarán claramente el valor del beneficio de la cobertura de la tasa de interés. Amigos suscriptores, esperamos que este contenido les haya sido valioso a ustedes y nos lo ayuden a compartir en sus redes sociales. Recuerde darle manito arriba y suscribirse a nuestro canal, activar la campanita roja de notificaciones y cualquier comentario, háganoslo saber en la caja de comentarios de este video. Muchas gracias por seguirnos, nos escuchamos en el próximo video.